El reloj Se fueron sin poder hablar Su familia somos todos Y nunca vamos a olvidar Amigo conmigo Tú puedes contar Y todos unidos Vamos a olvidar Buenas tardes a todos Con todos los años Nos volvemos a apuntar Los miembros de la Comunicación Iniciativa Calienta y Tierra En esta ocasión Lo generamos conjuntamente Todos los colegios de la pastora Como dice la canción Habla Y en qué curatón La paz Recibida Por un otro mundo No sólo el que tiene No a la guerra Entre ejércicos Va caminando Allí Quienes a trabajar Y ir a morir Con la que Dios me rodea La familia Los amigos Los compañeros Muchas veces Y trato Con los hermanos Con populares Emprendamientos Y muchas veces Con cosas Obras Con la que Dios 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 Pues vamos a apuntar A ver este corazón Esos sentimientos Y oídos Corazones Que vosotros habéis hecho Y como no puede ser así Vamos a apuntar Los niños pequeños De tres años Que lo que me están haciendo Ya muy, muy grande A ver Qué bien De tres años De tres años De tres años Canta Conmigo Canta Cantar Gritaremos Hasta allá Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Canta Conmigo Cantar Gritaremos Hasta allá Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Nuestra voz Llegará Por la tierra Y por el mar Yo estaré Tú estarás Y nunca nos podrán callar No nos va A quitar La esperanza de vivir En un mundo En un mundo Sin temor Donde podés ser feliz Amigo Conmigo Tú puedes contar Y todos Unidos Vamos a ganar Canta Canta Conmigo Cantar Gritaremos Hasta allá Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Canta Conmigo Cantar Gritaremos Hasta allá Ven y dame la mano Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí Te queremos cantar Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí Te queremos cantar Si peleas de violencia Con amor y compatibilidad Construiremos entre todos Una mejor convivencia En poesía Que no grita Te he encontrado un modo de vivir más importante Es una manera De llegar De llegar A los demás Perdonando La 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 Confiando La 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 Compartiendo La alegría Que pueda tener En poesía Entiende tu corazón Na la 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 En poesía Y en octubre Busca aquel que necesita Algo de amor Y dale ese calor Que te ayuda Que te ayuda Y saca ese don De tu interior Entiende tu corazón En abril Ves los bellos flores Que en vida Plantamos meses atrás En verano Pido nuevas manos Que se van Para trabajar A ti te vienes Corazón Na la De cada vida Algún punto Mejor Na la Busca aquel que necesita Algo de amor Y dale ese calor Que te ayuda Y saca ese don De tu interior Entiende tu Corazón Corazón Entiende tu Corazón Na la De cada vida Algún punto Mejor Na la Busca aquel que necesita Algo de amor Algo de amor Y dale ese calor Que te ayuda Y saca ese don De tu interior Entiende tu Corazón Entiende tu Corazón 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 Gracias por ver el video.